El Inventario Nacional Forestal y de Suelos, INFIS, es un instrumento de política nacional que genera información precisa y actualizada sobre la cuantía, ubicación y condiciones de los recursos forestales que existen en México. Esta información se utiliza para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el sector forestal y tiene carácter oficial y uso obligatorio para la federación, estados y municipios. El inventario se actualiza cada cinco años mediante brigadas especializadas en más de 26,000 conglomerados de muestreo, ubicados en todos los ecosistemas del país. La CONAFOR, reconociendo la experiencia y el conocimiento tradicional de los ejidos y comunidades forestales de nuestro país, a partir del año 2023, dio inicio a la implementación del proyecto de monitoreo forestal comunitario para realizar la colecta de datos de campo. Bajo este enfoque participativo, se contrata a ejidos y comunidades forestales para que sus brigadas realicen el muestreo, previa capacitación. El acompañamiento y la supervisión técnica garantizan que la colecta de datos se realice conforme a los estándares de calidad requeridos para una información confiable. Este proyecto tiene por objetivos empoderar a ejidos y comunidades en el monitoreo de sus recursos forestales, apoyar el desarrollo de capacidades técnicas para el levantamiento de datos de campo, proveer a los núcleos agrarios de herramientas adaptables y de uso autónomo, canalizar inversiones para el levantamiento de datos de campo y favorecer la creación de fuentes de empleo cuyos ingresos se quedan en los núcleos agrarios. Por otra parte, la participación de los ejidos y comunidades forestales en la colecta de datos tiene como ventajas. Amplía el conocimiento de sus propias áreas forestales, con lo cual disminuyen los tiempos de traslado y los problemas de logística. Incrementa la pertenencia de los núcleos agrarios con sus recursos forestales. Disminuye costos para la colecta de datos de campo. Al principio se identificaron los núcleos agrarios con capacidades técnicas y experiencia en el manejo y aprovechamiento sustentable de sus ecosistemas forestales. Y para asegurar la calidad de la información, personal técnico de la CONAFOR capacitó a las brigadas comunitarias con el fin de estandarizar los criterios para realizar la colecta de datos de campo, así como verificar el uso adecuado del equipo técnico necesario. Adicionalmente, las brigadas comunitarias fueron capacitadas en el registro de datos de campo en dispositivos móviles, mediante la aplicación INFIS móvil, elaborado por la propia CONAFOR, con base en herramientas de código abierto desarrolladas por la FAO. Así, estas brigadas colectan información general sobre la ubicación y condiciones generales de los conglomerados, así como datos sobre el arbolado y la vegetación de los estratos herbáceos y arbustivos, el estado de la regeneración, la diversidad de las especies forestales, la existencia de material leñoso, la condición de los suelos, sanidad e impactos ambientales, entre otros. Posteriormente, esta información permite estimar los indicadores para un mejor conocimiento del estado de los recursos forestales, entre los que destacan los tipos de vegetación, volumen, biomasa y acervos de carbono en las principales formaciones forestales. Es interesante y significa que estamos contribuyendo más en el inventario nacional. A nosotros se nos hace muy importante, ya que estamos remidiendo la vegetación que tenemos ahorita en nuestro estado y checar realmente qué es lo que está pasando, ya que es remedición, a ver si están incrementando los volúmenes o están bajando los volúmenes de lo que tenemos. Significa un logro, más que nada, y este porque pues nunca se había hecho un inventario nacional en el ejido por personas de aquí mismo del ejido. Estoy ejerciendo mi carrera como ingeniera, pues es una oportunidad de trabajo para seguir superándome y pues sí, agarrar experiencias sobre el ámbito. A casi un año de la exitosa instrumentación de este proyecto, el enfoque de monitoreo forestal comunitario genera información de calidad con bases científicas y contribuye a la toma informada de decisiones en los procesos de diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas en el sector forestal de México. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Comisión Nacional Forestal